bienvenidos queridos amigos y amigas a esta nueva reseña del black jaguar hoy les tengo un perfumazo el perfume es es rose and queer de frederick mal muerte se ve este es un perfume que la nariz es jean claude elena la casa es frederick mal y esto es un perfume que tiene un valor de los perfumes de frederick mal para mí este tiene un valor extra bastante importante todos son extraordinarios todos son obras maestras unos más que otros pero este para mí es muy importante por lo que representa este es el el primer perfume que sacó jean claude elena después de que volvió a frederick mal y se retiró de hermes ok esto pasó en el 2019 entonces es como 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 el perfume que trajo de vuelta jean claude elena a frederick mal bueno mi gente vamos a esprayarnos el perfume vamos a disfrutar de este perfume y me lo pongo acá en mi piel es importante que se lo yo nunca confío sobre un papel la verdad el papel muchas veces no transmite muchas cosas me gusta ponerme los perfumes en piel si lo puedo hacer bueno lo mágico que tiene este perfume que es este perfume de sus notas trabajan esas notas que tiene trabajan en sí para resaltar la rosa y el cuero como es eso si ustedes no saben de sus notas si ustedes solamente disfrutan del olor del perfume como tal sin ver las notas sin investigar de notas sólo oliendo el perfume el perfume los va a llevar y los va a transportar a lo que jean claude elena quiere jean claude elena en esa salida es un perfume con la firma de jean claude elena en su salida de lo huelen y jean claude elena ven a jean claude elena y esa firma de jean claude elena ok después cuando pasa un poco esa salida de que de ese geranio esas grosellas negras y esa pimienta de sechuan que lo que hacen allí es resaltar la rosa o sea es como si en su salida jean claude elena te muestra una rosa brillante eléctrica metalizada carnosa jugosa ya como un rojo intenso y brillante esa sensación potente fuerte mágica de la rosa como una rosa multiplicada como una como un valor como si le subiera el volumen a la rosa a todo lo que le quiere mostrar de la rosa resaltar a la rosa ok pero después llega jean claude elena y te da ese cuero en su corazón te mete ese cuero sucio ese cuero salvaje y te da algo como quien dice ten te voy a dar esto y te sorprende porque cambia totalmente esa salida de esa rosa carnosa brillante estridente jugosa y entra ese cuero salvaje aquí es donde este perfume tiene una evolución distinta y en donde te da como un como un puño con ese cuero y te deja como en shock dice que es esto o sea sentía la rosa potente un perfume como que donde la rosa fuera a ser la principal la protagonista donde la rosa es todo es como como la lo maravilloso de la rosa la rosa con ese volumen alto y un momento a otro te llega ese cuero salvaje y cambia toda la historia del perfume y ese vetiver es para representar la tierra para representarlo el aspecto de las hojas del tallo de la rosa como lo verde sí y ese olor terroso y verde de la rosa ya y ese cedro está ahí para representar la madera para representar que le da un aspecto un poco más oscuro también a este cuero no y hace que también este perfume dure más en el tiempo pero en sí este lo mágico de este perfume es que jean claude elena aquí quiso mostrar en este perfume un perfume un perfume dual un perfume donde donde la rosa y el cuero llegan y chocan esa rosa y ese cuero esa rosa carnosa brillante potente con todo el volumen y llega un cuero salvaje y chocan pero ni el cuero domina a la rosa ni la rosa domina el cuero sino que pueden subsistir entre los dos paralelamente ya después de que llega el cuero a este perfume y le pasa esa esa potente salida de la rosa jugosa carnosa brillante ya en su corazón que resalta el cuero y ya juegan un papel donde paralelamente esa rosa mágica y brillante y espectacular conviven paralelamente con ese cuero salvaje es como si hubiera una línea imaginaria en su mente cuando usted está doliendo esto es una locura esto explota en su cabeza pero ustedes logran visualizar es como si hubieran metido en este en este frasco hubieran metido dos perfumes un perfume de cuero salvaje y un perfume de rosa potente estridente y estarán en un mismo frasco es un perfume dual un perfume como 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 que representa el bien y el mal un perfume que representa el día y la noche un perfume que representa la luna y el sol es un perfume dual muy poderoso en donde pueden convivir el cuero salvaje potente y la rosa jugosa brillante pueden convivir este perfume recuerda mucho a un libro que se llama el visconte de mediado que trata sobre un una persona su protagonista que va a la guerra y un tanque le dispara y lo parte en dos sobrevive la parte mala de este personaje del libro y la otra parte no aparece y es un libro bastante increíble y mágico porque esa parte mala del personaje sobrevive y es perverso y hace maldades y después se enamora y quiere obligar a una mujer a estar con él y se va a casar con ella pero aparece el lado bueno del personaje la otra mitad de su cuerpo que es es bueno y comienzan a tener una lucha entre sí después se pelean por la misma mujer los dos están enamorados de la misma mujer y tienen una pelea se hieren y al final el médico del pueblo los junta y ya prevalece un solo ser este perfume es eso es un perfume que te lleva a ese aspecto literario a un aspecto mágico de la vida a un aspecto dual como del bien y el mal del día y la noche donde pueden convivir juntos ok eso es lo mágico de este perfume y eso es lo que quiero que que es resalte de este perfume rosa en queer de frederick mal es un perfume bastante mágico en donde ese cuero sucio puede convivir con esa rosa brillante y estridente carnosa espectacular paralelamente con una línea imaginaria en donde los dos conviven tal cual son dos perfumes en un solo frasco y los dos al tu olerlos al tu esprayar los los dos están todo el tiempo prevalecen es es algo equilibrado no domina ni la rosa ni domina el cuero solo la rosa es protagonista en su salida ese geranio y las grosellas negras resaltan la pimenta de Sichuan resaltan la rosa pero después baja el volumen de la rosa y llega el juego salvaje entonces es un perfume bastante mágico tiene una estela bastante buena diría yo que media quedando a alta porque es un perfume con buena estela por donde tú pasas yo creo que en las dos primeras horas más que todo es se siente mucho ese aroma tan mágico que tiene se siente como a un metro diría yo otro y medio se siente esa estela que tiene en duración a mí me dura alrededor de ocho horas es un perfume que las dos tres primeras horas tiene ráfagas ráfagas del perfume tú lo sientes todo el tiempo presente en ti es un perfume de esos que es de esos perfumes que tú te lo pones y de pronto no lo sientes o la gente lo siente no este perfume tú lo sientes y la gente lo siente y es un perfume que te dura tranquilamente ocho horas bien es un perfume potente fuerte un olor increíble no es un olor avasallador es un olor con una calidad increíble y es un olor súper agradable súper sexy súper acogedor y retador es riquísimo o sea cualquier persona que huela esto no va a ser un perfume que huela en cualquier persona o no va a ser este tipo de perfume de rosa que están acostumbrados a ver nada esto es un perfume totalmente diferente entonces su estela es buena su proyección es buena 8 horas personas que les puede durar más depende mucho de la piel a mí me dura eso 8 horas pero es un perfume excelente si te lo echas en piel y en ropa pues te va a durar más pero este es uno de esos perfumes que no puede faltar en una colección si te gustan los perfumes de Frédéric Mal debes de conocer este perfume de Jean-Claude Helena que es una obra de arte es un perfume magistral es un perfume que propone cosas increíbles y te transporta a un mundo increíble donde la rosa y el cuero pueden vivir juntos pero divididos por una línea imaginaria esto es mágico esto es como como poético como es algo increíble espero que hayan disfrutado de este perfume rosa and queer de Frédéric Mal y que puedan disfrutarlo conocerlo experimentarlo y ser felices con este perfume como yo lo soy y puedan vivir todo esto que es tan mágico con este perfume y lo que Jean-Claude Helena nos quiso regalar artísticamente con este perfume bye mi gente recuerde lo que siempre les digo recuerden que vamos a morir es una realidad entonces si son conscientes de eso diariamente vivan cada día como si fuera el último no pospongan cosas no piensen tanto en el futuro que el futuro no se sabe lo único que tenemos ahora es el presente el hoy y el ahora vivan el hoy y el ahora ok recuerden eso siempre bueno saludos y espero verlos pronto 9 simplemente 9 10 14 15